¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados ¡Así es! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! En su nueva aventura desarrollada En el enigmático continente negro La reina de los gorilas Con el primer actor Carlos Riquelme Secundado por Marcela Septién Eduardo Rosamena Mónica Miguel Esteban Siller Antonio Muñoz Ledo Luis Alba en el papel de Solín La narración de Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original del escritor del misterio y aventuras Víctor Fox ¡Víctor Fox! ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán había realizado otra hazaña espectacular Tal y como lo sospechaba, aquella noche eran atacados por una manada de elefantes furiosos Que se lanzaban en avalanche incontenible contra el campamento Eric Von Strip ordenaba disparar contra los paquidermos Logrando detenerlos momentáneamente, ya que después Los gigantescos animales se lanzaban en furiosa embestida Nada había que detuviera aquella avalanche asesina Hasta que Calimán armado de una antorcha y seguido por los nativos que llevaban también leños encendidos Se enfrentaba a los elefantes y los detenía El fuego los hacía retroceder hasta que se alejaban en medio del ruido ensordecedor de sus pisadas Y el farritar que estremecía la selva Tiempo después, al amanecer, se levantaba el campamento Los expedicionarios se disponían a continuar la marcha Pero Calimán advertía un nuevo peligro Señalaba hacia el norte En el verde horizonte de la selva Se distinguía una columna de humo La señal de los guerreros Watusi Los gigantes del África Declarándose en guerra contra todo extranjero Que se internara por sus dominios Eric Usted tiene experiencia en estas tierras Sabrá que cuando los guerreros Watusi se declaran en guerra contra el extranjero Si convierten en el terror de las selvas Oh, ya volve Son temidos por su ferocidad ¿Y aún así ordena que nos internemos por esa ruta? Cambiarle trastornaría todos nuestros planes Eric, pero debemos pensar en nuestra seguridad Coronel Finlay Recuerdo que tenemos el plazo justo para cruzar estas tierras Hasta donde se levanta el Kilimanjaro de las nieves eternas Se avecinan las lluvias Y si retardamos el viaje, los ríos aumentarán su caudal Y quedaremos atrapados por tres meses Debemos continuar la marcha sin importarnos que los Watusi estén en guerra o no Esto no es un día de campo, Halimani Sabíamos los peligros que íbamos a afrontar Es cierto Entonces en marcha Y a partir de ahora No deben despegarse de sus rifles ni un solo momento En mediodía entraremos a los dominios de los Watusi De acuerdo, Eric Ustedes quieren ordenar Solo debo recordarle que hay que evitar la violencia hasta el último momento Vamos Solín Calimán se alejó con paso firme Hasta donde estaban sus caballos árabes Montó ágilmente Y en compañía del pequeño Solín Inició la marcha Adelante Calimán tiró de las riendas de su noble caballo Y se alejó hasta perderse en la exuberante vegetación que los envolvía como gigantesco monstruo El Coronel Finley Revisó que su rifle estuviera cargado Y ordenó a su hija Vamos Cora Es tiempo de partida Sí papá Vamos Los nativos Estaban ya prestos y a bordo de los dos camiones tipo comando Y el criado caracol Lentamente se acercó a su amo Amo Eric Gran guana ser poderoso Después de lo que ha hecho Nativos respetarlo Y le temen Dicen que hombre blanco No conocer miedo Y que la muerte Respetarlo Idiotas Gran guana ser poderoso Amo Eric Y acabar por imponer su mando Entre nativos Nativos respetarlo Más que a ti Amo Eric Ya llegará el momento de aplastar al tal Calimán Nuestra hora ha tenido los triunfos en la mano pero Oportunidades no faltarán para aplastarlo Un gran guana Poderoso Amo Eric Tiene arma que duerme a hombres Sí Su cervatana con la que lanza dardos omníferos La única arma que lleva consigo Dime Caracol ¿Qué sucedería si Calimán la perdiera? Quedaría indefenso ¿verdad? Sin sus dardos omníferos no podría defender su vida Amo Eric Gran guana guarda bien su arma Sería divertido verlo ante el peligro Sin tener con qué defenderse Caracol Tú puedes robarle esa arma No 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 amo Eric Caracol Respeta a gran guana Gran guana Ser poderoso Tener ojos de tigre Que adivinan pensamiento Que hipnotizan Como mirada de serpiente Como mirada de serpiente Ay idiota ¿Quieres entonces que a nuestro regreso Calimán te entregue la justicia? ¿Quieres ser ahorcado por asesino? No Amo Eric Caracol No querer morir ahorcado Si Calimán regresa vivo a la civilización Si Calimán regresa vivo a la civilización Te entregará la justicia Así que debemos evitar que regrese vivo Si Amo Si Escucha bien Caracol En la primera oportunidad Róbale esa estúpida serbatana en los dardos Después estará a merced del peligro Sin poder defenderse Recuerda Caracol Si Calimán regresa vivo Te entregará la orca Si Amo Eric Entonces Gran guana No debe regresar nunca Nunca Eric ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos vamos de aquí? Ahora mismo coronel Anda Mantén el camión Y síguenos a prudente distancia Sí Amo Recuérdalo bien Caracol Es tu vida La de Calimán Bajo el ardiente sol del África La pequeña caravana avanza entre la selva Los pesados camiones tipo comando Se abren paso entre la vegetación Como pequeños monstruos mecánicos Que luchan contra las fuerzas de la naturaleza Dando tungos Subiendo los motores al máximo Avanzaban por caminos serpenteantes Entre la jungla Los ruidos de aquellas tierras primitivas Ahogan el de los motores Cruzaban por una zona de grandes arbustos Donde escapaban en vuelo atropellados centenares de extrañas aves Llenando el ambiente de gritos Y de chillidos Los monos Danzaban en las copas de los árboles Chillando atemorizados ante la presencia del hombre blanco Que se atrevía a interrumpir su reino eterno de las selvas Y más adelante Calimán y su pequeño amigo Se abrían paso en medio de la vegetación Habían bajado de sus hermosos caballos árabes Para hacer más fácil el camino entre aquella vegetación Que se antojaba Un laberinto verde Llegaron dificultosamente hasta lo alto de una colina Y los azules ojos de Calimán Quedaron fijos en el horizonte Mira Solim Mira hacia el norte Una gigantesca montaña Tiene nieve en sus cumbres Si, es el Kilimanjaro El gigante del África La zona más alta en todo el continente Se levanta majestuoso entre el barbe de las selvas Como un gigante dormido que cuida De la libertad de hombres y fieras que reina en África Si, la vista es hermosa Y sin embargo Sabemos que en las tierras bajas del Kilimanjaro Existe el terror Y la muerte ¿Por qué, Calimán? Es la tierra de los Watusi La raza de gigantes negros que dominan toda esta zona Su valor indomable Su casta de grandes señores de la selva Es respetada y temida en todo el continente Se dice que los Watusi son descendientes de reyes ¿Y en verdad son gigantes? Pues su estructura media Sobrepasa los dos metros Su porte es majestuoso Sus vestiduras semejan las grandes túnicas de los romanos Y son hábiles guerreros Capaces de recorrer grandes distancias Cientos de kilómetros Y luego lanzarse a la lucha con fuerza y bríos inusitados ¿Cruzaremos por ahí? Sí, sí, Solín La ruta marcada por el coronel Finlay Erick y Bonestreet Es a justo la tierra de los Watusi Esperemos no encontrar dificultades Los gigantes guerreros respetan la vida del hombre blanco Cuando saben que no significa peligro para sus aldeas Pero si descubren una mentira, una traición O un acto de violencia Se convierten en sanguinarios y carniceros Ojalá que a Erick no se le ocurra empezar a usar su rique Sería lo último que hiciera, créeme, Solín Bien, continuemos la marcha Estoy muy cansado, Calimán Y este calor es agobiante Debe ser fuerte, Solín Debe ser fuerte Continuaremos la marcha el resto del día Al atardecer llegaremos a las riberas del río Batusi Ahí descansaremos, ¿verdad? Si es lo conveniente Claro, si es que a Erick no se le ocurre otra cosa Bien, en marcha, Splint Tres kilómetros atrás La caravana motorizada avanzaba bajo el calor agobiante del mediodía Erick Von Strip conducía el jeep a la vanguardia A su lado, el coronel Finley y su hija Soportaban el intenso calor y la sed abrasadora Esto es un verdadero infierno Extrañas las comodidades de la civilización, ¿verdad? Yo, en cambio, me siento en mi elemento Al fin estoy de nuevo en las selvas Y esto es mi momento Estoy de acuerdo con usted, coronel Finley Quien ha estado una sola vez en África No puede vivir ya lejos de estas tierras primitivas y majestuosas ¿Cuánto tiempo más durará la marcha? El resto del día Al atardecer llegaremos al río Batusi Un lugar perfecto para acampar y pasar la noche Aunque yo sería de la opinión de continuar la marcha sin detenerlo No, Erick, no, todos necesitamos un descanso Acamparemos junto al río De acuerdo ¿Dónde estará Calimán? Descuida Él conoce estas tierras y de seguro se reunirá con nosotros en el río Y puedes pensar, mi querida Cora Que el increíble Calimán ya habrá construido un puente para cruzarlo Oh, basta, Erick Tu ironía no me hace ninguna gracia Debes aceptar que Calimán nos ha salvado la vida en tres ocasiones Y espero devolverle la misma carta porque En África el peligro acecha a cada momento Y él no podrá tener la suerte de su lado siempre Créanme que estoy en deuda con él y En el primer momento en que pueda salvar su vida Lo haré sin titubeos Eso espero, Erick Recuerda las palabras de Calimán En una aventura tan peligrosa como esta Debemos estar unidos Oh, ya volve Por supuesto, Cora Era el atardecer El ocaso pintaba de rojo las selvas El calor sofocante y húmedo se hacía más intenso Y los vehículos de los expedicionarios Llegaban a las riberas del anchuroso río Huatusi Al llegar Cora descubría a Calimán que hacía tiempo había llegado a ese sitio Y ahora se acercaba a ellos No podrán darse cuenta La corriente del río está crecida ¿Y cuál es su opinión, Calimán? ¿Debemos cruzarlo ahora mismo? Si esperamos a la noche será más peligroso La corriente es bastante fuerte Y de noche se arroja casi un sitio Intentar cruzar Calimán, ¿y cómo sugiere que crucemos? En balsas Ordenen a sus hombres que deriven árboles Para construir varias balsas Con las que cruzaremos el río De acuerdo Caracol Caracol Ordena, amo Encárgate de dirigir a los hombres Hay que construir tres balsas Sí, amo Lo suficientemente grandes para soportar los camiones Y ordena que dos hombres crucen a nado el río Que hacen sogas al otro extremo Que nos servirán de guía al cruzar nosotros Sí, amo, Erick No olvides tener a mano tu arma Estamos ya en tierras de los Watusi Vigila que todos los hombres vayan armados de machetes Y al menor intento de peligro Primero mata y después investigas Sí, amo, Erick Caracol obedece ¡A ver, mi amor! Erick Veo que sigue porfiado A su ley de violencia ¿Qué otra cosa puedo hacer Estando en tierras Watusi, Calimán? Defendernos matando ¡Vamos, idiotas! ¡A trabajar! ¡Tenemos que cruzar el río antes de la noche! ¡Vamos! Calimán, no haga caso de las palabras de él Me preocupa su violencia, Corra Podría darse el caso Que algunos guerreros Watusi quisieran hablar con nosotros Para saber nuestras intenciones Y si Erick recurre a la violencia Solo provocará el ataque de los Watusi Esperemos que eso no ocurra Los hombres trabajan deprisa Se construían tres gigantescas balsas En las que cruzarían el anchuroso río Era ya el atardecer Cuando los expedicionarios pudieron lanzarse A desafiar las rápidas corrientes del río ¡Cuidado con caer al agua! ¡Qué abundan los cocodrilos! Hasta ahora no he visto ninguno Fíjate, hacia aquella orilla ¿Ves? ¡Oh, sí! ¡Son muchos! Están inmóviles Pero duermen obligados por el intenso calor Te demostraré mi puntería Fíjate Erick quiso funcionar su rifle automático Y las recias y musculosas manos de Calimán le arrebajaron el arma ¡Suelte! ¿Qué hace con mi rifle? Matar por el suelo placer de matar es un crimen Deja de disparar o arroja su rifle automático ¡Vamos! No me diga que siente compasión de los cocodrilos Ningún daño le hacen Además, sus disparos pueden delatar nuestra presencia ante los Guatuzzi Eso es verdad, Erick Controle su ser ¡Vámonos, coronel! Pero piensa que los Guatuzzi no saben que nos acercamos a sus tierras Ellos deben estar vigilando ya ¿Sí? Y sus disparos pueden hacerles creer que somos asesinos de la selva No expedicionarios Ahora tome su arma Y resérvela para mejor ocasión Era casi la noche Cuando lograron al fin cruzar el anchuroso río Los pesados camiones fueron desembarcados Y Erick Von Strieff dictaba órdenes ¡Levantaremos el campamento aquí! ¡Caracol! ¡Encárgate de dirigir a los hombres! Se hacían los preparativos del nuevo campamento Los nativos se movían deprisa levantando tiendas de campaña Preparando leña para las hogueras Y Calimán se acercó a sus amigos Con una expresión grave en su rostro de asombrosa belleza varonil Corren, Elfinley Vea esto ¿Qué es eso? Una flecha partida en dos ¿Sí señor? Una flecha Watusi Partida en dos Y colocada en lugar visible ¿Sabe usted lo que significa eso? Yo lo sé Que los Watusi nos prohíben avanzar más Exacto Erick Es la advertencia de muerte de los Watusi Sabe que estamos aquí Y nos advierten que de continuar moriremos ¡Qué contrariedad! Bien, ¿cuáles son sus órdenes Erick? Acampar esta noche y mañana Internarnos en tierras Watusi ¿O se piensa usted Calimán que esto es un día de campo? No Erick, no Es una peligrosa aventura Ojalá que no vaya a convertirse en guerra contra los temibles Watusi Naera No Erick Ella No Ella ¿Qué contrariedad? No Ella Ale No Ella A la luz de las hogueras, se distinguía el pequeño campamento junto al río. Cora, la hermosa hija del coronel Finlay, miraba interrogante a Calimán. Calimán, ¿cree que los huatuzi nos ataquen? Nadie puede saberlo, Cora. Ahora, los huatuzi no desean ver hombres blancos en sus dominios, pero antes de atacar, tratan de hablar con nosotros. Y si nos convencemos que solo vamos a cruzar rumbo al norte, tal vez acepten. Si no, nuestras vidas están en peligro. ¿Pero qué sucede allá afuera? Los nativos gritan alarmados. ¡Calimán! ¡Calimán! Un gigantesco león se acerca al campamento. ¿Qué dices? ¿Estás seguro, muchachos? Sí, los nativos gritan aterrorizados y él se dispone a matarlos. Calimán abandonó la tienda de campaña y llegó hasta el centro del campamento, donde descubrió un enorme león de melena roja que avanzaba lentamente hacia ello lanzando su grito de guerra. Hermoso ejemplar, ¿no es cierto, Calimán? Es extraño que un león se haya atrevido a llegar hasta aquí. Ah, por lo regular temen al hombre. ¿Por qué se atreve a llegar aquí? Maravillosa oportunidad para cobrar su piel. Eric levantó el rifle. Apuntó cuidadosamente, pero... No, Eric. Lo dispare. No lo haga. Prefiere entonces que esa bestia mate a algún nativo. Quieto le digo. Yo trataré de avientarlo. No, no, Calimán. ¿Qué va a hacer? Déjame solo. Déjame solo. Eric, deténlo. Deténlo. Déjalo. Déjalo, Cora. Creo que se ha vuelto loco. ¿No sabe que si esa fiera se atrevió a llegar hasta el campamento? Es que... Está hambrienta. Veremos cómo se salva Calimán sin armas, ¿eh? ¿Qué intenta hacer Calimán ante la amenaza de aquel enorme león? ¿Es una trampa de Eric? ¿Y los temibles Guatuzzi, los gigantes negros del África, atacarán esa noche a los expedicionarios? No, 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 no Gracias por ver el video